Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno, posteriormente de esto, pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se os regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, ya os he dejado ahí de primeras la skin legendaria de Alucard Que la verdad es que se venía anunciando desde hace ya bastante tiempo Y aquí la tenemos a su nivel físico y en esplendor al completo Ya que bueno, se ha estado barajando mucho con los efectos de habilidades Cambiaron, volvieron a cambiar otra vez Y la verdad es que no se sabía muy bien por donde iban a seguir las cosas Pero aquí ya lo tenemos por fin al completo, su apariencia física Que os lo enseño aquí, igual que muchos de los próximos héroes que vais a ver en este vídeo, ¿vale? Os enseñaré todas las apariencias físicas de todas las habilidades y efectos de habilidades Que hemos estado analizando durante estos meses Y que ya están preparados y listos para salir al mercado con Moontoon Así que nada chicos, a mí la verdad personalmente me mola Es una legendaria Va a estar muy guapa Pero sí que es verdad que algo le tendrán que retocar a Alucard Para que salga factible Digamos, no sé O para que la gente esté dispuesta a comprarla Y vamos a pasar a la siguiente Que la verdad es que está bastante, bastante tibia Y bueno chicos, aquí tenemos una de las más esperadas de toda la temporada Y sí, es esta pedazo de skin épica de, bueno, de Cloud Que la verdad se sospecha ya que va a caer por ruletada No extrañaría que fuera por ruletada Aunque tendremos que esperar un poco más, aunque eso parece Porque de momento no está confirmada su fecha de salida Pero sí que está confirmada la de Carrie Que bueno, y tal, ya creo que ya debería, mañana creo que sale Y bueno, aquí la tenemos, la verdad Está bastante, bastante guapa Y con esos pedazos de efectos Que por cierto, le retocaron los efectos Y yo ya dije, el mono se va a convertir en un dragón Yo ya lo avisé Chicos, yo esto lo avisé hace ya bastante tiempo Y pues bueno, al final se ha dado Es que hubiera sido lo lógico Que el mono hubiera sido un dragón Y la verdad es que está guapísimo El mono en forma de dragón Y ahí con las, con las metralletas en los, en los puños, ¿no? En modo, en modo, en modo escama dragón La verdad es que me ha molado bastante Ver esta skin La verdad es que yo creo a nivel personal Que va a estar, eh, eh, factible comprarla O sea, independientemente de lo que cueste el precio Que serán menos unos 40 euros así En forma de diamantes Y bueno chicos La verdad es que me ha impresionado Muntum me ha impresionado con esta pedazo de skin La verdad Aunque hay algunas otras De las que vamos a ver a continuación Que también me han gustado bastante Pero esta es de mis preferidas sin duda Incluso casi que la pongo al nivel de Alucard Que acabamos de ver hace nada La legendaria La pongo incluso a ese nivel Y bueno chicos Eh, vamos a pasar ahora a Ginevere Como estamos viendo aquí Que va a salir el día 21 Aquí tenemos su skin Eh, primaria O sea, primaria La primera skin que va a tener La skin normal Que va a costar 269 diamantes Como estamos viendo ahí a la derecha Y bueno, ya sabéis La primera skin Nada más que suele ser un cambio de color Espero que también le cambien un poquito Aunque sea el color de las esferas Que no estaría de más Eh, ya sabéis Las esferas con las que golpea Aunque me da que van a seguir siendo moladas Pero bueno Mr. Violet Y bueno, eh También hace ya tiempo que revelé O sea, que iba a salir Que se iba a llamar Fleur de bleu De bleu De bleu Madre mía No, no se me da nada bien el francés La verdad Y pues bueno Aquí la tenemos 269 diamantes Tampoco el cambio de color Es algo brutal Pero bueno Si os hace ilusión Pues os recomiendo Que la compréis ¿No? Yo también he comprado Alguna que otra vez Eh, la skin primaria Por ejemplo La de Lunex A mí me, 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 me mola La pagaría Igual que la de Selena Me las pagaría Son, son skins que, que pagaría Pero porque Porque están bien Para ser las normales Y, bueno chicos Eh, aquí dejamos A Mr. Violet Que la tendremos Dentro de unos 6 días Una semana por aquí Me la compraré Y probablemente haga aquí Un gameplay para el canal Dejádmelo por abajo En los comentarios Si os gustaría que lo hiciera Y vamos a pasar Al señorito Kufra Que bueno También estoy esperando Que salga A ver si sacan ya Su fecha oficial De salida Y aquí tenemos Su skin normal Que se llama Desert Owl Bueno, eh Búho del desierto Prácticamente Traducción al español Y... Pues bueno Tampoco es que cambie demasiado Le han puesto ahí Eh... Un búho En todo el pecho Dorado Eh... Creo que le han cambiado La cara No lo he analizado Eso demasiado bien Creo que no sé Si se habían cambiado La cara La cara creo que No lo han cambiado Aunque yo le hubiera puesto Una máscara de búho En la cara Aunque fuera Tapándole la mitad De la cara Y la verdad es que Hubiera quedado Bastante guapo Pero bueno Eh... Le han puesto el búho En el pecho Le han puesto unos toques Más dorados En lo que vienen siendo Esas cintas Porque imagino que son cintas Me recuerda a un héroe De Boku no Hero Ahora que lo pienso ¿Cuál era? El de las cintas Sí, claro Me recuerda ahora mismo a ese Lo que pasa es que no me acuerdo Cómo se llama Dejadme por los comentarios Si sabéis quién es Y... Pues bueno Eh... Esta skin secundaria Yo creo que para mí Está mejor hecha Que la de Ginevere Que es la que acabamos de ver Así que puede ser Que me pille La... Esta skin Normal, ¿vale? Conforme salga Kufra Ya que yo me compro Todos los tanques y supports Aunque Ginevere Va a ser la primera excepción De que me compre A un combatiente Y bueno Vamos a pasar al señorito Señorito Gaizelot Digo... Digo Lancelot Eh... Y bueno Aquí lo tenemos Con su skin Zodiac Que prácticamente Realmente ya se saben Cuáles van a ser Todas las skins Zodiac Y bueno La próxima en salir Va a ser la del señorito Lancelot Aunque no creo que vaya a ser Demasiado comprada Ya que Hay skins de Lancelot A patadas Y muy buenas Algunas de ellas Y... Por no decir la mayoría Y bueno También su posición En el meta actual Pues como que no va a ayudar Demasiado a que la gente Se compre Esta skin de Zodiac De Lancelot Pero bueno Ahí la tienen Para el que la quiera pillar Más adelante Cuando quizás esté mejor Y bueno Ya analizamos sus efectos De... De habilidades ¿No? Y... Todas esas cosas Así que bueno Creo que no hace falta Hablar más sobre ello A mi a nivel físico Me parece que Podría estar un poco mejor Pero bueno Y... Vamos a pasar a una de las mejores Que es la de Hanzo Chicos Que es la de Hanzo La de Reino Muerto Prácticamente es que Me encantan muchísimo Esta skin De verdad Es que... No me la compro Porque soy muy cojo Soy muy cojo Con Hanzo Y por eso no me la compro Pero la verdad es que Me ha flipado un montón Esta pedazo de skin Porque mira Tiene la espada ahí Que parece Samehada De Kisame Que está bastante potente Todos sabréis Quien es Samehada O sea Sabéis Quien es Kisame Espero Si no Fuera de este vídeo No chicos Es broma Y nada La verdad es que Me he volvado un montón Porque se parecía Un montón a un guerrero A un guerrero no muerto Por ejemplo Del WoW Que yo empecé con WoW Hace muchísimos años Y me recuerdo un montón A uno de ellos O sea Me recuerdo el que yo tenía Porque de hecho Lo tenía con una espada También Con una espada Super tocha Y la verdad es que A nivel físico Me flipa muchísimo Esta skin De verdad Para el que sea Mainhanzo Esto le va a encantar Es que es una Es una gozada Y de hecho Creo que es la primera vez Que encontramos una skin Con toque así Zombie Por así decirlo En Mobile Legends Si no es así Dejádmelo por abajo En los comentarios Se me pasa muchas veces Y no me digáis que Vexana Porque Vexana Ya viene así De por serie Y nada chicos A mi me flipa muchísimo De verdad Me encantaría ser un Mainhanzo Para comprarme Esta skin Porque es que va a ser mortal Y ya en el modo espectro Creo que No sé si lo enseñé Los efectos de habilidades En algún que otro vídeo El modo espectro Está guapísimo Tenía un color así Tono azul eléctrico Que la verdad Está bastante interesante Y bueno ya sabéis Precio 599 diamantes Saldrá con un descuento Cuando salga la skin De momento no sé Cuando saldrán Todas estas skins Pero irán saliendo Supongo que a lo largo De marzo Marzo-abril Marzo diría yo Y bueno aquí tenemos Una de las más esperadas Kimi Que la verdad Me la habéis pedido bastante Eh Pues sobre todo Cuando estaba mostrando Los efectos de habilidades Muchos me habéis preguntado Que cuando sale la skin De Bio Frontier Y aquí la tenemos Pero ojo Vi una imagen Esta mañana Que la verdad Me dejó bastante impactado Y es que salía skin Elite sí Pero que luego salía Skin Starlight Así que puede que esta skin Termine siendo una skin Starlight Y la termine mejorando O sea Eso es lo que he visto yo Esta mañana Así que puede que esta skin Termine siendo una Starlight Y tendréis que pagar El Starlight Del mes Para poder tenerla Lo cual Moonton Ya lo sabe Porque sabe que muchísima gente Le encanta Kimi Y ama Kimi Y mucha gente Se va a pillar Starlight Por ella Así que ojo Tened cuidado con esta información Que os estoy dando Ya que se puede venir Se puede venir La trayada de Moonton Que no sería nada nuevo Para nosotros Y bueno Aquí la tenemos A nivel físico A mi me mola bastante Ya lo he dicho Yo ya lo dije en su momento Solamente con los efectos Se ve que va a estar Muy guapa Y vamos a pasar A Gatot Kaxa Que tiene una nueva Skin Que es la de Spark Vale Aquí la tenemos Prácticamente con Con su entrada Y tal Aunque bueno No se diferencia demasiado De la De la otra skin De la elite que tiene Que es la de Arhat La de Rey Arhat No tiene demasiada diferencia Con esa skin La verdad Si es verdad Que los colores Me gustan más Me gustan más esos colores Pero bueno Aquí nos muestran también La Arhat skin Porque creo que la van a Reworkear Vale Es muy probable Que reworken esta skin Y que conforme Saquen Conforme eso Saquen esta Que la verdad He visto el gameplay De esta skin Pero de momento Lo que viene siendo mucho Los efectos de habilidades No se lo han cambiado Los eleve un tono demasiado rojo En lo que vienen siendo los rayos Así que bueno Creo que todavía A esta skin Le queda un Un proceso De que la vayan retocando Sobre todo En cuanto a efectos de habilidades Por eso no pongo el gameplay Porque Porque creo que va a cambiar Demasiado de aquí A cuando salga Y bueno Yo personalmente Después de que hayan sacado La épica Pues se me Me queda un poco El sabor Un sabor amargo ¿No? Después Al ver esto Ya que tenemos la épica Que la han sacado Z tampoco Y es que le pega 50 patadas A esta ¿Qué queréis que os diga? Mucho la tienen que mejorar De aquí a cuando salga Para que yo esté dispuesto A comprármela Como main O medio main Gatot Que me considero Desde que está en el meta Así que bueno chicos Esto es Prácticamente todo Sobre Las nuevas skins Que van a salir Todavía no sé Las fechas ¿Vale? No sé todavía Las fechas De De cuando saldrá De cuando saldrá Ni que orden Ni nada de eso Pero conforme las vayas sabiendo Haré como un vídeo Que hice hace unas semanas Hablando sobre el tema De De las fechas Exactas En las que salía cada skin Así que bueno chicos Espero que hayáis disfrutado De este vídeo ¿Vale? Dejadme por abajo Por los comentarios ¿Qué os parecen A nivel físico Estas skins Que 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 os he traído Después de tanto tiempo Viendo sus efectos de habilidades Viendo como se confirmaban Y todo esto Dejadme por abajo Por los comentarios ¿Qué opináis Sobre estas skins Sobre estas maravillosas skins Y nada más chicos También recordad Tenéis por ahí por abajo Mi Instagram ¿Vale? Personal Para el que me quiera Ahí pasarse a bichearme A ver mis subnormalidades Por Instagram Y nada En cuanto al sorteo Pues no sé si subiré Este vídeo antes O después De que haga El vídeo El vídeo del sorteo ¿Vale? El directo del sorteo Regalando la skin De Instagram Y regalando la skin Del otro lado Y nada más chicos Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Tenéis por ahí por abajo El recuadrito Para suscribiros La campanita por ahí al lado Para que Youtube Os notifique Cada vez que saca un nuevo vídeo Y nada más Como os digo siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Maa ¡Suscríbete!